Queremos contarles que hemos tenido una reunión de lo que es el Gabinete Ampliado de Juntos por el Cambio de nuestro Gobierno con todos los funcionarios comprometidos con una gran cantidad de dirigentes que han expresado lo que expresa en este momento Juntos por el Cambio. En primer lugar, decirles que estamos organizándonos con todos los recursos abstractos, todos los recursos de nuestro pensamiento, todas nuestras ideas, todo nuestro bagaje de cosas que hemos hecho en el Gobierno para seguir adelante y dar la batalla electoral el 27 de octubre. Cambiemos, hoy ha tomado una decisión muy importante frente a toda su gente, que es que vamos por los votos de los argentinos, que vamos por el alma y el corazón de los argentinos que creen en las mismas ideas por las que estamos hoy en el Gobierno. En la libertad, en el desarrollo, en la capacidad de generar una Argentina que sea capaz de ponerse en frente de un tipo de poder que siempre ha gobernado la Argentina. Y esta realidad, esta forma en que hoy hemos planteado esto va a significar entrar en estos 72 días con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sabiendo y sabe la gente que hemos recibido su mensaje, pero estamos dispuestos a llegar una vez más al corazón de cada uno de los argentinos para que ese mensaje, que es un mensaje claro, pero a la vez es un mensaje que se puede cambiar porque tiene que ver con algunos temas que nosotros hoy ya estamos modificando. En consecuencia, el mensaje más importante que tenemos para darles el día de hoy y que hemos sintetizado en esta reunión es que estos 72 días van a ver a Cambiemos en la calle, en los barrios, en todos lados, buscando a la gente para seguir adelante con el cambio. Domingo, la primera reacción del Presidente Macri frente al resultado de las elecciones fue de enojo. Ayer salió a nombrar un conjunto de medidas económicas. Algunas de ellas se han visto claramente que pareciera haber fracasado ya a las 10 horas denunciadas, por ejemplo, el de los combustibles. Otras afectan muchísimo a los sectores de bajos recursos, a los trabajadores, afecta a la vida diaria de cada uno de los argentinos. Inclusive, desde algunos sectores, plantearon por qué los jubilados no estuvieron mencionados en ninguna de esas medidas de salvataje, digamos. Consideran que estos 72 días que faltan, como dijo recién la Ministra, van a poder resolver algo que a lo largo de estos 3 años y medio no se ha visto reflejado en el bolsillo de los argentinos. ¿Cómo piensan que van a transcurrir estos meses luego de que la calle haya dicho de alguna manera que no al gobierno de Mauricio Macri? Bueno, primero quiero hacer dos aclaraciones particulares sobre tu pregunta y después contestar generalmente. No hubo marcha atrás con el congelamiento de las naftas. Lo que hubo fue que no es por resolución. Entonces, hubo una confusión ahí. Se mantiene la medida que anunció el Presidente Macri. Los jubilados están contemplados porque ahora tienen el aumento que corresponde a la variación en la fórmula en la que se calcula que los va a beneficiar. Y con respecto a la generalidad de tu pregunta, el mensaje claro que nosotros hemos entendido, que lo entendió el Presidente, el Presidente no estaba enojado ni está enojado con aquel que votó, sino con la situación que se originó el lunes en los mercados, en un montón de cosas que afectan justamente al bolsillo de los argentinos. Nosotros estuvimos, y ese es el error que consideramos, enfrascados en lograr resolver los problemas estructurales para el crecimiento del país, equilibrar las cuentas, tener un presupuesto equilibrado, una justicia independiente, la batalla contra el narcotráfico. Y en muchas de esas medidas que nosotros fuimos tomando, posiblemente no nos hayamos dado cuenta a tiempo del padecimiento que estaba sufriendo la clase media. Nos preocupamos mucho porque esto no golpea a los sectores más desfavorecidos, pero sí ha golpeado a la clase media. Y las medidas que tomó el Presidente no son paliativos, ni son medidas electorales, ni son medidas coyunturales. Es un mensaje claro a la clase media argentina para decirles que entendimos el resultado de las urnas, que estas medidas son para empezar a corregir esas distorsiones que afectaban a la clase media, medidas que se van a seguir manteniendo y que se van a amplificar en la medida en que nosotros a fin de año tengamos el presupuesto equilibrado y las cuentas públicas en orden como la vamos a tener. Es decir, en el crecimiento estamos todos. Más allá de lo que recién acaba de decir el Ministro Lopetegui en cuanto a que el Presidente no estaba enojado, y esto ya no es una interpretación, el Presidente pidió perdón en su segundo mensaje a la sociedad, con lo cual entendemos que algún grado de enojo tenía. Pero más allá de esto, la pregunta tiene que ver con el tema de combustibles, porque es cierto, esto no se podía hacer por decreto del congelamiento. Ya hay algunas denuncias desde distintos sectores de la oposición en cuanto a que el Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, apretó a las petroleras. Mientras tanto, hay que decir que ya está aumentando el GNC, no hay la posibilidad cierta de que las petroleras, tanto las privadas como YPF, que mantiene el 50% del mercado, estén de acuerdo con este congelamiento. Y la pregunta concreta es, en el caso que el gobierno no pueda mantener este acuerdo con las petroleras, ¿están dispuestos a llegar a una ley de emergencia para justamente que no falte combustible? Muchas gracias. Una cosita que quiero aclarar, porque en los últimos días me ha pasado, particularmente a mí, que me han puesto graf, o me han titulado, no cosa sacada de contexto, sino que no dije. Yo no dije que el Presidente no estaba enojado, yo dije que el enojo del Presidente era consigo mismo y con la situación que se había producido, y de hecho el Presidente pidió disculpas. En segundo lugar, este gobierno, no sé quién ha denunciado eso, nuestro gobierno no aprieta a nadie, porque no es nuestra forma de gobernar, nosotros no hacemos eso. Hubo una resolución, después se definió que no fuese por resolución, se habló con las petroleras y con los que generan el precio, y estamos trabajando en eso y se va a mantener la medida del Presidente. Pero no quiero dejar pasar esa palabra que dijiste, este gobierno no aprieta a gente. Quiero saber, ustedes son los dos representantes del gobierno en esta conferencia de prensa, si el gobierno está conforme con la reunión que, el diálogo telefónico que mantuvo el Presidente Macri con el candidato opositor ganador Fernández, hablaron ambos de llevar tranquilidad a los mercados, hoy está bajando el dólar, está bajando el riesgo país, qué evaluación hace el gobierno de este encuentro. Gracias. En primer lugar, decirles que nosotros consideramos que en esta elección es importante discutir las medidas que ayer han sido explicadas por los funcionarios del área económica, de producción y de desarrollo social, y que lo que nosotros venimos a transmitir hoy, acá en esta reunión, es el espíritu de cuáles son los valores de la transformación que representa Cambiemos. Cambiemos representa valores de transformación profunda de una Argentina que cada vez que intenta transformarse encuentra muchas vallas, muchos problemas, muchas situaciones de intentar volver atrás, de intentar volver a un pasado que condena a la Argentina, una situación muy compleja. A partir de esta experiencia de una Argentina en la que en muchos momentos se ha jugado en contra de la gobernabilidad, en contra de los argentinos para empujar gobiernos, nosotros hemos decidido y nuestro Presidente ha decidido dar todos los pasos necesarios para que la Argentina tenga gobernabilidad, y que se entienda que el gobierno de la Argentina es el gobierno del Presidente Macri. Macri es el Presidente de los argentinos y lo va a hacer de acuerdo, por supuesto, a lo que decida la gente que aún no decidió el 27 de octubre hasta el 10 de diciembre, o lo que decida la gente si nos da una segunda oportunidad. En este marco, en el marco de romper una lógica que ha sucedido en muchas oportunidades de nuestra historia, en la que se puso en riesgo la gobernabilidad y se volteó gobiernos, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de mantener esa gobernabilidad. Por eso estamos contentos que baje el dólar y por eso estamos contentos con los gestos de nuestro Presidente de llamar a todos aquellos que compitieron en una competencia que no es tan competencia, porque todos sabemos que no se decidió nada, pero estamos contentos en esta actitud democrática, abierta y clara de nuestro Presidente llamando a todos y especialmente teniendo una conversación telefónica, más allá de que un rato antes Fernández había dicho que no iba a hablar con el Presidente, que no valía la pena. Nuestro Presidente insistió para que eso que pasó tantas veces en la historia argentina no vuelva a pasar. Y nosotros estamos acá para sostener la gobernabilidad, para cuidar a los argentinos, para cuidar la institucionalidad, para cuidar nuestro gobierno y para que los argentinos sepan que el que está al frente del gobierno es el Presidente Mauricio Macri. ¿Qué tal? Buenos días. Una cosita también para complementar las palabras de Patricia. La verdad que los argentinos hace muchas décadas que estamos acostumbrados a normalizar lo que es anormal. No es anormal que un Presidente que va por su reelección hable con otros candidatos para establecer reglas de juego para una elección cuando hay dos o tres días de volatilidad en los mercados o pasan las cosas que están pasando. Por el contrario, en cualquier otro país del mundo no sería noticia. ¿No? ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. La pregunta está vinculada acerca de la escalada de los precios debido a la devaluación. En ese aspecto, el gobierno plantea nuevos acuerdos de precios, en particular con rubros alimenticios. En ese marco también se habla sobre el abastecimiento, el stock de gente comprando de mayoristas. En ese marco también se busca la provisión de elementos. Gracias. Sí, en eso está trabajando el equipo económico de Nicolás Dujovne junto con Dante Sica y ellos van a traer las novedades. No, no vamos a dar nosotros en este momento las medidas económicas que se están trabajando. Nosotros venimos a contarles qué fue lo que sucedió en esta reunión y hay voceros encargados de poder decir aquellas cosas porque como se ha visto en algunas circunstancias ha habido cosas que se dijeron que no se habían dicho, entonces preferimos ser cautos y no hablar de las cuestiones de carácter económico y las medidas en este momento. Las medidas son las que ustedes conocen y es verdad lo que dice Patricia, hay determinadas precisiones que son muy finitas y que pueden hacer el equipo económico y el equipo de producción. Bueno, más allá de que no quieran hablar en concreto de medidas, aunque sea una generalidad, le pedimos en relación al tema de crédito suba que desde ayer ha quedado flotando y hay muchos argentinos que están preocupados por las cuotas que quizás tienen que pagar de aquí en adelante. Bueno, en eso también está trabajando el equipo económico, está trabajando el equipo del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que no es que empezaron a trabajar ahora, están trabajando ya hace un tiempo con esto y se va a poder llegar a dar una solución a las personas que tienen crédito suba, esa es la idea. Pero de nuevo no queremos avanzar en algo que todavía faltan concreciones. En estos 72 días de los que hablaba la Ministra Patricia Bullrich, voy antes. Alfredo Cornejo había hace 6 meses en la Casa de Gobierno llevado el mensaje de que los argentinos no aguantaban más con el aumento de tarifas. Sé que desde el ámbito de Vidal, me consta, también se había advertido sobre este enojo en el conurbano bonaerense. ¿Qué debe cambiar o qué cambiará? Se lo pregunto a la Ministra Patricia Bullrich, que tiene experiencia también con otros gobiernos, para poder acercar más fácilmente el mensaje al Presidente en estos 72 días y no necesitar una elección. Y preguntarle también si, como circulan algunos rumores, hay enroques de gabinete y la inclusión de Miguel Ángel Pichetto en el mismo. En primer lugar, el Presidente, el mensaje que ha escuchado es el mensaje de las PASO. Y siempre ha tenido la discusión y la amplitud respecto a las discusiones o a los temas que se han discutido en nuestro gobierno. Yo les quiero decir que lo que está pasando en la Argentina no es solamente un problema de carácter económico. En la Argentina hay una estructura de poder que parece ser permanente, que parece estar siempre ahí y que parece que fuese casi imposible lograr que esa estructura se mueva del poder. Entonces, la discusión de la Argentina, que quizás ahora la simplificamos o la planteamos algunas medidas específicas, va mucho más allá. La discusión que nosotros estamos dando en la Argentina es por la libertad, es por la República, es por el progreso, es por el desarrollo, es por el empleo. Es contra medidas de imposición, es para que la justicia sea independiente, es para que no haya mayorías que quieran cambiar la Constitución. Es algo más de fondo. Y siempre nosotros hemos expresado eso y creemos que eso lo expresan muchos argentinos que sí han estado enojados por la economía y por las situaciones que hacen que un gobierno como el nuestro, que nunca tuvo mayoría parlamentaria, que siempre le costó poder trabajar en este ámbito de un poder tan establecido, pueda hoy pensar medidas para este tiempo. Nuestras medidas estructurales las vamos a defender y las vamos a defender siempre. Y si hubo que aumentar tarifas es porque la Argentina se había quedado sin gas, sin electricidad, sin petróleo, sin absolutamente nada, no tenía nada. Cuando nosotros llegamos no tenía nada, ahora estamos nuevamente exportando. Entonces hay temas de fondo que la Argentina y nosotros vamos a defender y a plantear. Sin duda, sin duda, que hoy quizás cuando uno tiene un momento como este, parece que todo quedase enfrascado en el día a día y en el corto plazo y en lo que está pasando en cada momento, como si fuera un ranking del minuto a minuto. Pero nosotros estamos para despejar estas ramas que en este momento parece que tuviésemos un horizonte trabado, estamos para despejar esto y para abrir un horizonte de nuevo a la sociedad argentina. Y en este sentido, las cuestiones de fondo que tienen que ver con haber recuperado para la Argentina la soberanía energética es algo que nosotros defendemos fuertemente. Y hace ya varios meses que hemos decidido no aumentar tarifas más allá de que lo que había pasado en la Argentina hubiera dejado a la Argentina en una situación absolutamente, digamos, inestable para siempre porque habíamos consumido uno de los recursos más importantes que la Argentina tenía a partir de una política que nosotros no queremos que vuelva. Por eso vamos a pelear los 72 días que vienen de aquí en adelante. Una, para complementar nada más todo lo que dijo Patricia, entendimos el mensaje de las urnas, lo dije hace un ratito y llevamos estas reformas estructurales a un ritmo que afectó principalmente a la clase media y estas medidas que estamos tomando es decirle a la clase media, entendimos el mensaje, no son medidas electorales, son medidas para indicar a la clase media que a partir de ahora estamos todos incluidos en el crecimiento de la Argentina cuando pase esta turbulencia y cuando a fin de año tengamos nosotros las cuentas fiscales en orden. La diputada Carrió dijo que en octubre el gobierno va a ganar por paliza. ¿Qué piensan que va a ocurrir de hoy al día de la elección general para que cambie el ánimo y el sentir de la gente? Es decir, para que el gobierno no solamente gane, sino gane por paliza, como dice la diputada. Y la segunda pregunta, si puede ser, es que ya que el problema del gobierno aparentemente es netamente económico, ¿cuál es la situación hoy del Ministro de Economía Dujovne y qué es lo que él dice? Ya que no tenemos la posibilidad de dialogar con él, ¿qué es lo que comenta en las reuniones de gabinete respecto a este problema? Gracias. En primer lugar, repetir lo que recién dijo el Ministro Finocchiaro. Nosotros estamos enfocando hacia las clases medias, hacia todos los que hoy viven de un salario fijo, a los comerciantes, a los que tienen sus empresas, a los que tienen una pyme, a los que todos los días se levantan temprano para trabajar. Estamos trabajando y siempre ha sido quien ha acompañado a Cambiemos y quizás, como hemos dicho, estaba enojado. Bueno, ahora vamos a trabajar estos 72 días, día por día, hora por hora, minuto a minuto para llegar a todos esos argentinos que creen profundamente que si bien sabemos que estamos en un momento económico malo, la Argentina se define por muchas cosas que van más allá de ese día a día y que esta recomposición de la economía tiende también a una recomposición de volver a valorar y mirar en el horizonte muchos valores importantes que se discuten, que discutimos con quién es nuestro principal adversario electoral. Nosotros no vamos a hacer un pronóstico de si vamos a ganar por paliza, si vamos a ganar por poco, por mucho. Lo que vamos a hacer, y eso es lo que nos comprometemos con todos los argentinos, es a trabajar cada segundo para recuperar la confianza, recuperar el voto y recuperar la idea profunda de cambio por la que cambiemos hoy, es gobierno. No vamos a adelantar resultados electorales porque creemos que eso se construye y lo vamos a hacer día a día, momento a momento. Así nosotros todos los días lo estamos haciendo. Ayer 5.000 kilos menos de droga en misiones, 20 prófugos menos que hoy ya están adentro, que eran violadores, que eran asesinos. Seguimos trabajando por la gente en lo que a mí me toca en cada momento. Nosotros no estamos acá para hablar del equipo, está firme y junto al Presidente. Y si el Presidente no lo cree así, él tomará las decisiones. Si en este momento nuestros ministros, estamos todos fuertes al lado del Presidente para llevar adelante esta épica, este momento, como dije el otro día, no nos damos vencidos ni aún vencidos. No vamos a ser esclavos aunque nos quieran esclavizar, vamos a seguir peleando a fondo, a muerte, con todas nuestras armas, con las armas de la democracia. Última pregunta. Buen día, Ministros. Por aquí, preguntarles el impacto de las medidas que anunció ayer el Presidente Macri en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué diálogo ha tenido el Gobierno con el organismo concretamente en función del acuerdo que se preveía anteriormente. Y en segundo lugar, preguntarles porque ayer el candidato presidencial Alberto Fernández habló de ayudar al Presidente Macri en la transición. Hubo empresarios también que hablaron de transición, ¿cómo califican desde el Gobierno estos 72 días por venir? No hay transición. La palabra transición es una palabra que se da cuando alguien gana una elección y hay cambio de gobierno. Acá ha habido una elección, paso, que no ha definido nada. Entonces, transición es sólo el momento en el que hay una decisión popular definitiva y de ese momento hasta el cambio de gobierno. En este momento nosotros no podemos definir esto como una transición porque no hay nada que hacer, no hay transición sin elección. Es como una gran contradicción. En relación al Fondo Monetario, vamos a esperar que el equipo económico pueda dar a conocer si ha habido o no hasta el momento. No, entendemos que hay una visita programada para, no sé si dentro de una semana o dos, y así es donde se hablará. Pero hay algo que tiene que quedar muy en claro, creo que Patricia fue lo suficientemente explícita. Entendemos urgencias y entendemos también necesidades de obtener títulos y el trabajo que hacen ustedes, pero la realidad es que hoy hay un presidente que va a la reelección y fueron definidos candidatos. Entonces, que un presidente hable con esos candidatos a los efectos de establecer líneas de juego, pautas claras para la elección, en beneficio del país está muy bien. El presidente está en pleno control del gobierno como ustedes lo han visto estos tres días.